Música Ay que felicidad Que felicidad Música Música Si, si Es un gran alivianón Ya con estos trabajitos Ya, ya, ya Papá, papá Papadero, papá, papá Ey, esteban cambiando Que esta haciendo aqui Le contamos las buenas nuevas Mírenlo bien, porque De ahora en adelante Papá, papá, papá Así es, tocayo Le alambró el sol Y bastante, porque mire No, me acabó, se te pasó el sol No, te digo, bastante No, hombre, lo que te voy a decir, tocayo Es que la vilmita me dio Trabajito, así que Voy a estar haciendo los mandados a la vilmita Y la delita también Ya somos tocayitos y Y compañero Entonces ahora que vamos a hacer tres trabajadores Que onda? Nos va a juntar más Pero como nosotros somos empleados de antigüedad Usted tiene que pagar el derecho de piso, va? Pagar el derecho de piso Si, el derecho de piso es que el primer salario Pero Miriam y Miriam, nosotros Aquí tenemos que trabajar por igual, hijo Porque, pues sí, yo le puedo decir Ah, sí, que no sé qué Y a mí no me va a ver la cara La tengo, pero no me la va a ver tocayitos Se la vemos, va que se la vemos No, no ha ido Shulton, papayito No ha ido Shulton, ahí vas a ver lo que es bueno Se la estamos viendo ahorita Eso es obvio, va O la cara de Shulton Pues es bueno Bueno, entonces vamos entre tres trabajadores en parte Vamos a terminar más rápido Que así tiene que estar, tenemos que ver Está alejando Pero, quien está en prueba es Esteban, va? Tienes en prueba, de colonias Exacto, porque acá era había un chimuelo que era el de antigüedad chimuelo ese tipo nos agarraba de puerco nos agarraba de puerco y mire y por cierto ya terminaban de darle comida a las chivas estas si 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 ya estuvo pero le estaba diciendo que ya y vos como lo ves Joshua? como ves que agarra la bicicleta? con los ojos pues si yo se con los ojos pero me refiero a si hace el trabajo bien si hace el trabajo bien vamos por ahi si por ahi por ahi vamos necesitas calibrado si 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 usted calibre no yo no lo voy a calibrar la situación no tiene que ser es solo la amarillita hijo es el trabajo digale a este tipo pero mira esas son vacas esas las han traido de Australia ah si va esas son las vacas pero esas son las mera 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 si las mera mera si estas son las mamas de los chivos las mamas de los chivos pues si va a poner las pilas si es para control mire hablando de eso hay que ir a comer a los chivitos ahi ustedes digan y así terminamos mas rapido y como usted no me dijo nada por si yo me habia tardado porque fue a tomar agua pero mire pero mire yo digo que vamos a trabajar vamos a terminar lo que tenemos que hacer porque si no nos van a ganar el aire si va a estar aqui Esteban pero no vamos a darle para mirar los chivos vamos a trabajar por si no hay cual a ver ay si si paz y tranquilidad un ratito de relax no cae mal ve que a ver si vecina hola mire que bueno que la encuentro mire usted no ha visto a la vecina Nora no no si es que ella esta algo malita mire es que no la encuentro no ha llegado ni a la casa yo no se nada de ella y yo siempre llego a veces a verme a la casa es que usted no se ha dado cuenta creo yo que no se dio cuenta de eso ella tuvo un accidentito se dobló un pie y se le hinchó bueno la llevaron asi al médico este y le pusieron ahí una cosa y estuvo yendo a curacion dios mio pero esta bien ella solo fue eso si esta bien pero pues si como es el pie como va andar ella caminando para todos lados como siempre y he escuchado que dicen que eso si duele yo nunca me duelo de pie pero he escuchado que duele y esta en tratamiento pues si por eso le dije ella fue ahí a que le hicieran las cosas los tratamientos, la terapia osea porque fue y fue este yo mirando la espada una broma que me hicieron por ahí entonces se le hinchó todo eso si si usted osea que no puede caminar si puede pero mas o menos por eso le digo que no puede andar asi como siempre para alla y para aca y para abajo y no saben cuando ha venido o que si tanto la extraño tanto venido mire que es que realmente ella siempre me va a ver y ya me diria que es contenta Norita siempre ha sido la persona que esta conmigo igual mas yo con ella entonces no se me hace falta si la verdad es que si hacen falta pero pues si usted se preocupo porque no sabia yo como usted soy un poquito mas tranquila porque se porque no la he visto verdad y la he hecho pasando de vez en cuando y le llevo en su medicunje y lo que yo hago para que se este ahí ella chupiando y a ver si me llevaba se me llevaba a un mismo y a ver si me vende es que mire aquí esta esta viviendo esta viviendo esta era la casa de mi como ya esta abandonada mire bien a ver si vengo a dar el yo me vengo a sentar aqui porque me da señal y como no se esta de repente entonces pues si Y ya recortaron y me dijo, miren que venía a ver, ya le habéis inscrito a la carolita. Paso pendiente de los videos que me dijo que me iba a mandar. Es cierto, ya estaba preocupada porque no nos ha avisado nada desde que llegó. Imagínense, no, pero es que debe ser ocupada la mujer allá. Miren, como le digo, ahorita se está mejorando, la carola no nos ha mandado nada, ya lo vamos a dar. Y aquí era la casa de Meñucú y que ya no pude ver nada, pues ni un momento, ¿de ahí? Sí, vámonos, yo eso quería saber si querías. Lo más que me asustó antes que venía a ti. Sí, mira, delito, voy a llevarte a la vista. Me llevo a mi vestido, por favor, sí, no lo puedo decir. No hay razón, vamos. Ay, miren, de verdad que qué delicia este clima. Qué bueno que decidimos venirnos a sentar acá. Sí, porque yo andaba desesperada por el calor, pero este clima está perfecto. Mire, el aire, rico, todo, de verdad que el ambiente está perfecto. Mire, ¿y usted qué tal siguió esos ánimos? Ya mejor gracias a usted. La veo más tranquila. Me dieron más ánimos. Más relajada, ¿verdad? ¿Qué le sirvió que la llevara con la vecinita Arely? Sí, me tenía que distraer porque en eso andaba pensando en carola. Pero mire, usted, como le digo, tranquila que la Karolita en cualquier momento le mande ahí, aunque sea una señal de una. Mucha, prima, cuando te encuentro, te me perdés demasiado. Tranquila, prima, sí, yo fui a hacer lo que vos me dijiste. Sí, disculpe, vecinita. Lo que pasa es que, mire, yo me la llevé por ahí a que me acompañara ahí donde la vecinita Arely y ahí la hice perder el tiempo. Pero, mire, aquí está la mujer, bien juiciosita con lo que usted le manda a hacer. Ay, disculpe, de verdad. Espera, no me estén dando mentiras. Ya saben cómo soy y las mentiras no van conmigo. No te estoy dando mentiras. Ya fui a ver a los muchachos y están haciendo bien su trabajo. Y de verdad que yo no tengo por qué mentirle. Usted sabe cómo soy. Yo, eso sí, eso sí que no. Como le digo, me la llevé por ahí a un ratito porque, mire, con eso de que andaba toda triste por la Karola. Pero usted, agradezcame mejor. Mire, que ya la mujer está aquí más animada. Eso sí tengo que reconocer que andaba triste porque yo cuando la tenía allá en la casa, un poco así, hasta alejada, que me había perdido. Pero, en serio, le agradezco porque me la está distrayendo, como dice. Y también, pues, apóyemela ahí cuando pueda. Porque recuerden que ella era uña y mugre, pegadas, como no tienen idea, con Karola. Entonces, a ella le hace falta, pues, a todos nos hace falta, pero acuérdense que ella está pequeña, pues. Entonces, le afectan estas cosas. Pero yo confío en ustedes. Sé que son unas mujeres de bien. Otra cosa, aclarándote, tenés que supervisar a... Ah, este muchachito, ¿cómo se llama? Juan Meléndez, no sé. Ah, de verdad. Sí. Ya le di trabajo y... Aunque me hizo una bromita, te cuento. ¿Bromita? De verdad. Sí. Llega ahí como algo, algo payasito el hombre. Algo chistosito. Y yo no sé qué animal o qué andaba. Y mire, lo tiré. Casi, casi me da derrame. Solo eso le digo. Solo a él se le ocurre hacerte bromas a vos. Dios. Estaba con Adelita, viendo que nosotros ya estamos mayorcitas. Dios mío. Como que no conociera cómo es la vida. Ay, no. Si es que a la peor persona se le ocurre venir a hacerle una broma. Sí, porque a mí no me gustan esas bromitas. Pero le dijo. Yo le dije que conmigo todo era seriedad, por favor. Y dijo casi que estaba bien. Pero acepté darle trabajo al señor. Acuérdense que... Entonces, a ellos los tres tengo que supervisar. Sí, más que... No sé. Yo creo que el hombre tiene necesidad porque me ha sido una tal María. Yo no le quise preguntar quién es y todo eso. Porque la verdad que esas son cosas personales que cada quien tiene que resolver. Pero nos vamos a encargar de ese. Vaya, ya sabes. Sí, muchacho. Porque nos va a ayudar más que todo a hacer los mandados. Si necesitamos cosas y todo por el estilo. A veces voy a tratar de que se involucre con los muchachos. Bueno, yo la dejo porque voy a seguir repartiendo mi producto y viendo todo eso de los catálogos. Ay, disculpe, disculpe. No se preocupe, yo confío en usted. Bueno, te sentí mejor, veniste. Mami, te vas mejor a la casa. Vieras que yo un poco mal, me estaba sintiendo la presión con el comentario. Sí, más con esa broma. Sí, más con esa broma. Sí, más con esa broma. Gracias.